Infórmese, lo que tenés que saber de la semana que termina. Femicidio en Colonia Carolla. El cuerpo de Juana Valdés fue hallado semi-enterrado en un camino vecinal. Detuvieron al esposo. Falta de médicos en el interior. Muchos están contagiados o aislados. Río Cuarto es la localidad más afectada por lo que nació en envío especialistas. Licitarán la tercer vía de circunvalación. Serán 14 kilómetros y la construcción de seis puentes. La inversión ronda los 1.800 millones de pesos. Me alegro enormemente que nuestra Córdoba siga avanzando. Córdoba no se deja batir por la pandemia. Dos barrios de Córdoba con cordón sanitario. El COE provincial lo estableció en Villa Retiro y Ciudad de los Cuartetos hasta el 20 de septiembre próximo. Nuevas medidas cambiarias. Entre lo más importante se suma un 35% de impuesto al dólar ahorro y la compra en dólares con tarjeta de crédito se descuentan de los 200 dólares mensuales permitidos. 1.000 personas aisladas en Justiñano poseen más de 16 casos confirmados de coronavirus en una peregrinación y misa donde no se respetaron las medidas sanitarias. En el momento en que empezamos a relajar las medidas de prevención ha ingresado este virus. Aumenta el precio del pan. Desde este viernes en la provincia de Córdoba los precios subirán entre el 15 y el 20%. Ya hace 13 meses que en medio de un país con permanente inflación y suba de todas las cosas no habíamos anunciado ningún tipo de aumento. La inflación de agosto fue del 2,7%. Las subas fueron en los rubros alimentos y bebidas y equipamiento para el hogar, según informó INDEC. Récord de contagios en Córdoba. Este viernes se confirmaron 751 casos positivos de COVID-19. La ocupación de camas críticas llegó al 40%. Y que vamos a seguir aumentando el número de casos por lo menos hasta fin de mes. Sin lugar a dudas, tenemos estimado que vamos a aumentar el número de casos día tras día.